Con lo simpática que es usted cuando quiere Con esa alegría y ese desorden que desprende allí por donde pisa Espléndida Con ese cabello Que se le pone en los ojitos como a un niño Normal ¿Y a quién no? Los hombres ¿Qué haríamos sin ellos, verdad? Pues tantas cosas